Hola, este es el video profesional de ejercicios interactivos para mejorar la comprensión lectora. En este promocional iniciamos con la portada, la cual te dice lo que encontrarás y tendrás que hacer. Te podrás dar cuenta que en la parte inferior están los botones de navegación, los cuales puedes seguir en orden o como te plazca. El video puede ser reproducido cuantas veces lo requiere el estudiante, pudiendo pausarlo o adelantarlo a placer. En el ejercicio 1, el alumno tendrá que leer cuidadosamente las instrucciones y presionar las letras que forman la palabra faltante, todo lo anterior en base al video o lectura animada. En el ejercicio 2, tienes el video de nuevo y tendrás que completar el crucigrama de acuerdo al contenido del video. Para ello, tendrás que presionar en los números en el crucigrama y escribir la palabra faltante y darle Enter. Ya que hayas completado el crucigrama, presiona el botón donde dice Check y te dará el resultado o Score. Te invito para que veas los otros promocionales y te comuniques conmigo a los correos electrónicos en esta página. Si deseas comprar estos ejercicios o si deseas que te diseñe algo personalizado y relativo a la asignatura que enseñas, mándame un correo o un inbox por mi cuenta de Facebook. También te ofrezco el diseño de juegos de mesa educativos, dominoes, serpientes escaleras, loterías, bingos y otros. Todos los diseños se pueden hacer para casi cualquier asignatura. Te invito a que nos sigas en Facebook, Google Plus y o te suscribas a mi canal de YouTube. Recuerda que este material digital puede usarse en dispositivos móviles. Hasta luego.